Esquive mal, esquive muy mal, no, me equivoqué, esquiza, mejor filtra los consejos por los más serios, los de pareja o humor debemos lidiarlos por cuenta propia, no, no veo por qué, tampoco es como que, o sea, banda, esto no es pinche consultorio, es bonito hablar de cualquier cosa y de ahí salen cosas interesantes, como eso de no poder ver a las mujeres como amigas, es un problema. No es lo normal, no es lo adecuado, no es lo bueno, yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué creen? Porque no creo que sea raro, más bien creo que es algo a lo que se te tiene que educar para que tú veas a las mujeres siempre como con cierta imagen especial y me parece que es algo completamente perjudicial para ti y para los demás. ¿Se gana plata en Twitch? Totalmente, totalmente se gana plata en Twitch. Ah, es que directamente, ah cabrón, se me quedé sin estamina.